de la reforma, la reforma eléctrica, ¿va a separar a la oposición o van a ir juntos? Mira, fíjate nomás, ¿por qué la mandó a la Cámara de Diputados, Adela? Yo me pregunto. El Senado es la Cámara Revisora. No, no, pero ¿por qué? O sea, tú la pudiste haber mandado a las dos. Pero en la Cámara de Diputados, Morena y su grupo, del PT, el Verde, le faltan 53... 56. 53 de la oposición para pasarse para acá. En el Senado le faltan 8. ¿Por qué la manda a la Cámara de Diputados? Y entonces yo puse un tuit que todo el mundo me regañó porque no está bien redactado. Pero la idea... Más allá de la redacción... Pero la idea era esta. Lo que Madero quiso decir. Y aprovecho ahorita para decir... Ya sé, ya sé. Sí los leo. Está bien, está bien, está bien. Les prometo que voy a cuidar a la otra. Exacto, exacto. Oye, yo creo que la iniciativa del presidente es muy radical. O sea, está canija. En muchos temas toca fondo. En el tema ecológico, en el tema de pesos, contrapesos, de administración, en el tema de tratados comerciales, todo eso. ¿Qué cuánto va a costar? Entonces yo digo, a ver, ¿por qué la mandó así? ¿Por qué la manda a Cámara de Diputados? Me hago una pregunta, digo, ¿y no será que la manda así para que la gente se espante? Se le paren los pelos los que tienen pelos, porque yo no, y aquí yo voy con el mismo peluquero. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, sí, no nos subliminamos, no se nos ponen. Imagínate que este fuera el caso. ¿Te la mando tan mal? Para que llegue alguien que diga, oye, yo te admito que le corrijas la mitad y me das tus votos. ¿Y te paras el cuello? Mira, es un win-win por los dos lados. ¿Win-win? Sí, si pasa, gano. Y si no pasa. Y además, divido a la oposición. Y si no pasa, tengo batería para estar. Ahorita, tiene menos condición en la Cámara de Diputados que en el Senado. Perdió la mayoría de la calificada. Y dices, ¿cómo así que cuando pierdes la mayoría calificada, la mandas allá? La manda ahí, claro. Acá, como quiera que sea, es más pequeña la cuesta. Es más chica. Allá es muy grande. Este es el cambio principal del 18, el 21, es esto. 56 diputados tienen que conseguir Morena o el bloque de gobierno. Párate una reforma constitucional. Y allá. Y allá la mandas. Y el discurso no es para que aprueben la reforma. El discurso, otra vez, es la construcción de los buenos y los malos. Y le está diciendo al pueblo, bueno, miren los malos. Los que quieren que esto sea del pueblo, otra vez. ¿No? Y recurro a figuras simbólicas muy importantes. Y la discusión, entonces, no se pone en términos de qué le conviene a este país, cómo construimos, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con los contratos. Entonces, esa discusión va a tener, yo pienso sí, que en el Senado va a tomar otra forma. Eso sí creo que en el Senado va a pasar. Entonces, yo pensaba, ¿qué tal? Vamos a decir, porque aquí dicen que el malo de la película va a ser el PRI, que a lo mejor se divide y le da los votos. ¿Lo hará? No sé, no sé. Chan, 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 chan. Pero bueno, pero el tema es que... Pero que han oído ustedes. Pero espérame, pero qué pasa si dice el PRI... Va a chinchos. Oye, espérame, es que, ¿qué pasa si los temas que vas a perder en los tribunales dicen, oye, los quitamos y los corregimos y nos quedamos nada más con darle el poder a la CFE? Que al final del día eso es lo que está buscando. Claro, claro, claro. Y pues todo lo demás que hizo mucho ruido se les quita y entonces la gente se le va a bajar el PH y el que haga esto va a quedar como, ¡qué buena onda! Mira que le quitó todo el veneno a la reforma. Entonces, a lo mejor lleva su chanfle. Sí, sí, sí. Pues seguro, porque no da paso sin huaraje. Hoy salió Claudia Ruiz a decir, no va. Muy firme. Muy, muy firme. Ha salido aquí Manuel Añorue, no va. Pero además también eso tiene de telón de fondo que hay una diferencia de cómo se está leyendo el propio PRI. Hay quienes se leen en una alianza con Morena, el famoso primor, y hay quienes no están de acuerdo con eso. Y eso pasa por una discusión con el Lito. Claro. Ah, sí. Claro. Y el grupo en el Senado no muy alito. No, no. No muy. Claro. Pero en diputados sí. En diputados sí. El diputado sí. Él está ahí. Claro, él está ahí. Él está ahí. Él está a la mesa. Entonces, la discusión del PRI no solo pasa por la relación con el gobierno, la relación con el presidente, sino por cómo separan en estos tres años quién va a ser el aliado. Si por México, con PAN y PRD o Morena. Entonces, por eso el presidente está apelando a esta figura de, bueno, pues ustedes hicieron la nacionalización eléctrica. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo así? Y él les dijo hoy al PRI, les llamó, o sea, ¿no? Desde la mañanera. Puede ser el que va a tener el conflicto más fuerte porque el PAN ya dijo que no. ¿Verdad? Creo que Movimiento Ciudadano también ya dijo que no. Que no. El definitorio va a ser el PRI. Al PRD no le alcanza para pintar. Y el único que tiene... No muy conflito. Sí, no, no, no. Gracias, siguiente. Entonces, es el PRI el que va a tener el conflicto y la posibilidad de hacer el cambio, ¿no? Pero, pues, vamos a ver. Pero aquí se va a decidir... Mucho. 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 Nada más una reforma. No, no, es eso. Es el término. Es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre. Es un perno estructural de la historia de México. Es uno de esos de los pernos de la línea 12. Sí, exacto. Es un perno de la línea 12. Sí, exacto. Porque la discusión luego viene otra vez con Guardia Nacional y luego viene otra vez con el INE. Y más la que se acumule. Entonces, el problema es que sin cada votación pones un punto de quiebre. Eso te lleva a una extraordinaria posibilidad de reidar la polarización con nuevos capítulos. Claro. Entonces, estamos en la temporada 2 con nuevos capítulos. Eso sí, eso sí. La semana pasada estuvo...